Ligada a ti, tú, sí, tu mirada me ha desviado a tomar una línea, esa que es entregarme de la ternura y sensualidad, que me han invitado a incursionar a lo prohibido, sabiéndote lo peligroso que será y no importándome nada, solo sentir éxtasis y erotismo, al que sabes has bebido y no sabes si saldrás o quedarás sediento, dependiendo de esa bebida que podría causarte dolor o placer. Ligada a ti, tú, sí, tu, sí, tu, sí, tu, sí, tu, sí, tu. No me abandones así, hablando solo de ti, ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fue. Una vez más, tocar tu piel, hondo suspirar, recuperemos lo que se ha perdido. Regresa a mí, quiéreme otra vez, borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mí. Dime que sí, yo no quiero llorar, regresa a mí. Extraño el amor que se fue, extraño la dice también.